¿Cómo se siente uno con ese vértigo de entrar a una cancha con emociones y temores encontrados? El que deja huella en la vida es el que es capaz de hacer cosas majestuosas que nadie esperaba. Es un fútbol muy bonito. Es un arte. René es una especie de esos tocados por Dios como Diego Maradona, como Pelé, como Messi. ¡René! ¡Vá! ¡Qué malo! A veces pasaba de la mitad del campo y seguía y se enloquecía. Su nombre era loco. René revolucionó el mundo. Ha conseguido 49 anotaciones y es el máximo anotador en el mundo. ¡We love you, hijita! Vamos a cambiar la historia del fútbol colombiano. Para hacer las cosas de René, hubo que luchar con muchos dragones, como se dice. A nosotros cualquiera nos busca y mucho más gente poderosa. Me pregunta un periodista si yo era amigo de Pablo Escobar y yo le dije que sí. Todo lo que lo ha llevado a ser lo que es hoy ha sido una cadena de errores. Él dice que él es un ser perfectamente imperfecto. La policía metropolitana ya lo remitió a la ciudad de Bogotá. El fútbol es como la vida. Tiene unos momentos buenos, momentos malos. René es una de las más grandes leyendas del fútbol mundial. Y si no, la más grande del fútbol colombiano. ¡Suscríbete al canal!